Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, como director de cine A decir que cambias tu rol y quejas el infleto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte, te traje helado y chocolate Una buena charla Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte, te traje helado y chocolate Una buena charla Menos puedo verte así, eras rosa y ahora green Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí Entiende Que te quiero ayudar, que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz Te tienes balada y a mí me da rabia porque eres sol para mí Eso no va Que ese boba a ti te trate mal Eso lo convierte en un patate No lo voy a poner en su lugar, eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes ma' Ya no bailas como antes ma' Ya no ríes como antes ma' Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, vine, como directo de cine A decir que cambias tu rol y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Que vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Guida